Como tú y la mía Bueno, como les comentaba hace un momento, tenemos hoy a un invitado excepcional, alguien que tiene mucha trayectoria a nivel de ciudad, a nivel de país también, un artista hondureño 100% catracho, o por ahí nos va a decir si de repente tiene descendencia de algún otro país, estoy hablando del gran Jorge Torres, ¿cómo estás? Que muchos amigos míos por ahí, Jorge, me han dicho, yo he retrasado la boda porque Jorge no tiene espacio para tocar en mi boda, entonces vamos a retrasar la boda, ¿cómo estás Jorge? Muy bien Leo, un placer, un honor compartir con ustedes y con el público que nos mira, la verdad es que he encontrado mi pasión por la música, he encontrado mi vocación, ha sido una bendición de Dios, y pues hago lo que me gusta y por eso la gente seguramente lo disfruta. ¿Hace cuánto que Jorge Torres viene y comienza, inicia? ¿Cómo nace Jorge Torres el cantante? ¿O antes de eso también hay una faceta tuya? Bueno, básicamente mi historia es corta y comienza por el año 98 cuando yo vine de mi seiba natal a estudiar Derecho a la Universidad Autónoma, por ahí en la entrada a la Colonia Vías del Sol había un bar, una peña artística, y yo matriculé la clase de guitarra en la universidad y andaba con mi guitarra de un lado para otro. Así nació Jorge Torres, es una clase de universidad. Básicamente fue como venir a encontrarme un grupo de bohemios en la universidad, en donde poco a poco nos fuimos juntando y nació como un movimiento cultural, digamos, y todos nos fuimos empapando y aprendiendo unos de otros, yo por ahí andaba con la guitarra, me invitaron a cantar, me llevaban a una casa, me llevaban a la otra, y la gente se fue conectando conmigo y yo fui despertando más el interés por la música. Pasando el tiempo, estuve por ahí en una banda de rock por el 2002, ya entré al segmento de la franquicia, restaurantes, ya entendí un poquito más el mercado, luego por el 2005 volví a ser ya solista como Jorge Torres y empecé a incursionar en las bodas. Sucedió que la gente empezó a preguntarme, se animaba a bodas, en aquellos días todavía no estaba como preparado, había estado en un proceso. Luego descubrí que tenía la facilidad para desprender energía y conectarla con el público, y ese ha sido como el éxito en la fiesta, básicamente, poder entretener a esa gente que llega a pasar un rato ameno a una fiesta y nosotros poder hacer lo que mejor hacemos y poder, digamos, envolverlos. Claro. ¿Querías ser abogado entonces? Pues básicamente terminé la universidad, me gradué de la carrera. Recuerdo para aquella época que mi mamá se preocupaba mucho porque mis amigos seismeños decían que en la universidad ella había sacado guitarra 1, 2, 3, 4 y 5, pero no había sacado ni penal, ni civil, ni todo lo demás. Pero, en verdad, ahora mi mamá agradece más bien que me dedico a la música y no al derecho. ¿Por qué dice ella que no? Bueno, la verdad es que mi mamá es una mujer muy cristiana y pues ella tiene de cierta manera alguna forma de pensar y piensa o cree que es mejor, digamos, que me dedique a la música o que haya encontrado mi vocación por la música. Porque además ya saben que hay 500 abogados, 500 ingenieros, 500 doctores y músicos, pintores, escritores, son pocos. Entonces, la verdad es que es un privilegio. Ahora mi madre está feliz y ella dice que está prometido que yo llegaré a cantar a la iglesia y cantarle a Dios. Solamente, pues yo formo parte de un proceso y que sea el plan de Dios que se cumpla. Decías hace un momento, hay pocos artistas, pocos pintores, pocos músicos. Yo creo que lo que hay es pocas personas como tú que de repente han decidido seguir en esto. Porque artistas, yo creo que existimos muchos artistas y yo creo que lo comentaba en otra entrevista que tuve hace un par de semanas, que a mí me gusta la música, pero yo no me desarrollé. Y sí, yo soñaba con ser músico de Luis Miguel, que es el sueño de muchos músicos y guitarristas. Y al final yo dije, no puedo hacer dinero con esto. Pero de este tipo de personas creo que habemos bastantes que hemos decidido no seguir. Aunque tenemos un talento, nos consideramos que manejamos el arte, ya sea de la música, la pintura, declamar, poesía y todo eso. Pero al final decidimos, no, no puedo mantener mi familia con esto. Eso es lo que dicen muchos. De repente sí hay muchos, pero pocos son los que llegan más allá. Ciertamente nosotros, mi esposa y yo, porque hemos sido, digamos, los dos que hemos trabajado en equipo, hemos roto un tabú, digamos. Tu esposa pura adrenalina. Me dijeron que se tiró de un avión el otro día. Sí, sí, la verdad es que Wendy es una mujer inteligentísima, súper creativa, atrevida y de eso quería hablar prácticamente. Digamos que para mí ella ha sido una bendición porque es mi balance, digamos. La gente se pregunta como de qué depende el éxito o lo bien que le ha ido a Jorge Torres y en verdad es como mi arma secreta, pues. Mi esposa, digamos, Wendy es la que me da dirección, pues definitivamente Dios la puso ahí por alguna razón y ella es la que me ha sabido llevar de la mano, digamos, guiarme y todo. Porque es una mujer increíble, la verdad, en todos los sentidos. Entonces, pasa que muchas veces a la gente no le gusta arriesgar. En mi caso, digamos, como les explico, ha sido mi esposa la que ha decidido apostar por mí. Porque para contarles un poco de mi historia, en la época en donde yo salgo de la banda de rock y decido hacer algo propio como Jorge Torres, yo tenía mis dudas en ese momento, como ¿podría hacerlo o no? Porque ya me van a relacionar con la banda que tocaba y esto. Y yo, de hecho, recuerdo que busqué mucha ayuda para poder comprar mi equipo, conseguir las primeras bocinas para trabajar. La etapa más difícil. La más difícil. O sea, en donde uno va a saber si puede o no, porque si no le dan apoyo, a veces uno se queda sentado y no hace más. Y mi esposa fue la que sacó de su bolsillo de sus ahorros y dijo, en aquella época, mi novia, en esa época, mi novia. Y me dijo, aquí está este dinero, vamos, consigámonos un crédito, saquemos equipo. Y de ahí empezamos. Ese momento en mi vida para mí fue como darme cuenta, como un esclarecimiento, darme cuenta que esa era la mujer que debía estar a mi lado. Y no por eso especialmente, sino porque en realidad era alguien que creía en mí. Acabas de darle una respuesta a muchos que nos preguntamos, ¿cuál es la señal para yo saber que me tengo que casar con esa mujer? Yo, te lo digo, tengo muchos amigos, me pongo en la fila también de decir, ¿cómo saber el click? Me tengo que casar ahora. No necesariamente que les tienen que prestar dinero. No, 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 no es ese el punto. Pero el punto que vas a explicar es el apoyo, ¿no? El apoyo, el apoyo. El que vos decís, independientemente de lo que suceda. Ella se arriesgó por mí, digamos, dijo, bueno, aquí está, me dijo, y me apoyó. Y ese fue el principio de todo lo que ha sido. Aunque si presta billete también va a... Sí, bueno, también me puso a firmarle un pagaré porque no había nada, nada garantizado. Pero digo, y todavía creo que tengo yo el pagaré guardado porque es interesante, pero digo, es una mujer inteligente, la verdad, dijo, bueno, somos novios, no hay nada garantizado todavía. Y bueno, ese fue el inicio y en verdad todo lo que hoy tenemos y lo que hemos logrado ha sido con un trabajo arduo, digamos, ella y yo, la gente que nos ha decidido apoyar contratándonos en sus eventos, en sus fiestas y todo, yo de verdad agradecido con todo el mundo. Yo le digo a mis clientes de siempre, por ejemplo, que yo les guardo mucha lealtad, por ejemplo, hay muchos restaurantes y bares que me han dado la oportunidad de poder prestarles mis servicios y yo les demuestro mi lealtad como agradecimiento. Eso, trato de ser bien agradecido con la gente para que, pues, para seguir cosechando. Sos agradecido. Y de ese agradecimiento vamos a hablar, después de esta pausa comercial, seguimos hablando con Jorge Torres. No se muevan, ya volvemos.